Nuestro primer video en el dos mil dieciocho y bueno hola Choutuberos de YouTube hoy estamos con un nuevo video de Clash Royale Asi que comencemos con esta lluvia de lluvia de yema Bueno si ya notan tenemos buena iluminacion ya no se ve tanta sombra ya se ve super bien Asi que comencemos con la primera batalla vamos a darle papus Vamos a jugar papus Ya iniciamos voy a subir un poquito porque me gusta escuchar la batalla Asi que ya empezamos Empieza lanzamos flecha muy bien cubrimos muy bien Vamos a ver que es lo que nos esta sacando Tiene balquilla ok muy bien muy bien Vamos a ver que mas saca Tal vez yo ponga una balquilla con la texiana Asi que la ponemos listo ya la pusimos listo Batalla de balquillas obvio la de el es mas fuerte que la mia Asi que vamos ya vamos muy bien no importa no importa Unas cuantas flechitas pum 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 Ok ok Ponemos Espirrulls 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 ataquen ataquen defienden muy bien No se y el maguito muy bien No importa no importa Vamos a cubrir con esto y el maguito Tengo que cubrir 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 No tenia que llegara No tenia que llegara No tenia que hacer daño a la torre No se no pase daño Tal vez esta batalla la perdamos Pero no importa Vamos a hacer nuestra lucha Asi que vamos a defender Vemos la Brujita Perdonen si me estoy viendo a la camara pero Tengo que tener mucha concentracion Asi que Vamos 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 Ok para que se entretenga el maguito La van a deshacer la van a deshacer Ponemos los esbirros arriba Pum 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 Eso muy bien muy bien muy bien muy bien Ponemos la choza Vamos a hacer hoy choceros Quiero intentar hacer daño Y las lance muy antes Asi que vamos a cubrir 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 Guantilla Vamos a intentar llegarle por El otro lado porque no esta llegando Del lado izquierdo Vamos a llegarle Vamos a llegarle por el derecho Sabia que iba a cubrir con eso No puedo hacer otra cosa Asi que defiendo y defender voy a defender Y flechas Muy bien muy bien muy bien muy bien Pongo esbirros Vamos a perder como les dije Nos puedo vencer una Pero esperen Estas batallas Vamos a ganar al menos tres o cuatro Cuatro Perdón es de cinco Cuatro Asi que Vamos alla Vamos a defender con Duendecillos Hizo poco daño Ok Tiene rayo Tiene rayo Muy bien Pero apenas hizo poco daño Vamos a ver Vamos a sacar La brujita Vamos a empezar a atacar nosotros Saco un Bombardero Bombastic Ok Sabe la tecnica De la bola de fuego Pero no la sabe ocupar Muy bien Asi que Esta atrasando 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 Ok Ya uso ese Muy bien muy bien muy bien Tal vez use Ok 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 Muy bien Supimos esa jugada Asi que vamos 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 Se enojo Nosotros nos vamos a reir Esta enojado Nos esta enojado Nosotros nos vamos a reir Vamos a hacer La choza Hay que ser Choceros Por hoy Con la vaca Soy chocero Pero nada mas Vamos a cubrir con Esqueletos Ok ok No importa No importa Gracias por usar Esquen Jojojojo Esta enojado Lo ven? Esta enojado Asi que Ponemos Una valquiria Ok 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 Muy bien muy bien Creo que use Antes La valquiria Pero no importa Ok Nos esta ayudando Para defender El gigante Esta usando el bombastic Esta usando el bombastic Necesito que llegue Necesito que llegue para aca Perdonen Llegó un mensajito No puede ser No puede ser No cheque eso Pero bueno Bueno Hizo poco daño Vamos a intentar cubrir La torre Ok 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 Pero eso Esbierro esta haciendo su trabajo Ponemos igual Ponemos igual Hay que defender Hay que defender Con el corazón Ahí viene con todo Ahora que tal Le voy a estar lanzando unas flechas Ponemos Una bojita Y un maito Ok Vamos a lanzar por aquí Estamos cubriendo muy bien Ya ganamos Esta primera batalla Ganamos 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 Muy bien Ganamos por poquito Y nos las vencia Vamos por otras dos batallas Vamos a jugar Vamos Y bueno Ya se me ganó Ahora lo dejare aquí Porque Ya tengo mucho calor Ya siento mi careta Con calor Ok Hizo el truquito del peca Pero no va a poder Así que Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo Yo no me sabia Bueno, si lo sabia Pero bueno Peca Así que Vamos a Curir, curir, curir Vamos a dejarles caer Los esqueletines Esqueletines Misión No hagan Vamos A perder Esta batalla Puede ser todo lo posible Pero No Con ese dragón Infernal Es Una locura Por favor Por favor Me despido que dejen ganar Por favor Ya se que Nadie nos va a dejar ganar Así que Vamos a darle Con todo Con todo el bombastic Como ese príncipe Dura mucho Así que Tengo que poner Otra cosa Otra cosa Si me voy a rapar Mi pelo Bueno no Sería una locura eso Dura mucho Que Que Allá Vamos a usar el gigante Ok, ponemos esto, ponemos Vamos a usar el gigante Tiene que poner muchas cosas así que Vamos, 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 vamos Ya Vamos, vamos 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 Ganamos esta batalla, no me esperaba Ganamos Vamos Le ganamos a Antrax Chinshar Es del clan de Antrax Así que le ganamos al integrante de Antrax Y bueno Espero que les haya gustado este video Si les gusto denle like, compartanlo, suscríbanse Ya saben que el botoncito de suscripción Es gratis Y le ganamos a un integrante de Antrax Así va a ser La miniatura va a ser Le ganamos a un integrante de Antrax En Clash Royale Fiebre de Gema Y bueno, adiós Chinshar En Clash Royale Fue Haciendo En Clash Royale Si les gustó Si les gustó En Clash Royale Si les gustó